Busca el avance nacional por derecha, corta el equipo de Cerrito, corría por el balón de Marjo, le va quedando ahora en el fondo al equipo Uri Verde. Atención porque van jugando la pelota ahora nacional con Treza, se viene por derecha el número 19, pelea Treza, busca meterse dentro del área, se apoya atrás con Lozano. Lozano va a jugar para Treza, viene al centro, envío rastrero, el punto penal, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gigliotti! ¡Gol! Gol de nacional, gol del bolso, Gigliotti, bien tempranito en la noche del parque, un envío rastrero que vino desde la derecha, la calzó de volea al número 9, un disparo rasante potente, nada pudo hacer el arquero Larrea, y nacional, en ocho minutos temprano, empieza a ganar en el parque, ¡Gigliotti! ¡Gigliotti el 1-0 para el bolso! Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y en la noche donde los hinchas vinieron a homenajear al 9, al 9 que no está, bueno, el que convierte es el 9, que tiene la camiseta puesta la noche de hoy, en el parque central, Emanuel Gigliotti, el argentino, que le ha dado mucho resultado al equipo tricolor desde su venida, abre el partido nacional, se pone en ventaja ante Cerrito, que claramente tiene grandes problemas defensivos. Y lo que dije al principio de la transmisión, inició el trámite para el club nacional de fútbol, gran pelotazo de Coelho despejando desde atrás, gran pase de 3 hacia atrás, y apareció ahí el 9, el 9 pero no Luis Suárez, Emanuel Gigliotti, señoras y señores, pone el 1-0 para Nacional. Quinto gol en el torneo intermedio para el jugador Emanuel Gigliotti del equipo tricolor. Es el décimo segundo gol en contra de Cerrito lo que va del torneo intermedio. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy, la gran cadena de emisoras en el interior del país. Se viene con la pelota nacional, descargaron por derecha para Zavala, va hasta el fondo, jugó el medio, ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Gigliotti, Gigliotti el 9, el 9 otra vez más el argentino! En la noche que Nacional pide el retorno del número 9, aparece Gigliotti para decir acá estoy yo, el segundo, el doblete del argentino. Gran jugada de Nacional, balón por derecha para Zavala. La puso al medio, la mandó a guardar Gigliotti. 2 a 0 el bolso. Que tempranito empieza a cerrar las cosas en el parque. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y jueguele al 9 a la grande, Barreto, jueguele, porque esta noche es toda del 9. Del 9 que no está y del 9 que está haciendo goles en el parque central. Otra vez Gigliotti, que se ganó su lugar y que ahora convierte el segundo gol del partido. Una buena jugada de Jonathan Rodríguez que abrió para el sector de derecho, donde avanzaba Zavala contra una defensa muy endeble de Cerrito. Muy hundida hacia el centro del área. Nadie marcaba por esa punta por el sector de Alejandro Villoldo, que la verdad está manteniendo muchas deficiencias. En la defensa de Cerrito Nacional abre y con calma saca dos goles de ventaja. Y mientras esperamos el chequeo del Bar, mi admiración total en este comentario para Jonathan Rodríguez. Marca, despliega, toca la pelota, siempre aparece en el área y ahí tocó para Zavala para punta derecha. Que levantó ese centro y apareció el 9. No Luis Suárez otra vez, sino Emanuel Gigliotti nuevamente al argentino que pone el 2 a 0 para Nacional. Sexto gol en el torneo para el jugador tricolor con la número 9, Emanuel Gigliotti. Es el décimo tercer gol en contra de Cerrito en lo que va del campeonato, en lo que va del intermedio, perdón. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. 31 minutos.com.uy. El balón que lo va tomando sobre la punta izquierda. Zavala, Sevilla Nacional por el tercero. Arranca Zavala, levanta la cabeza, enganchó, busca el disparo, va al remate. Se rebota la pelota, le vuelve a quedar a Zavala. Allí la va a tomar ahora sobre el sector izquierdo Rodríguez. La mueve Nacional, la tiene Rodríguez. Rodríguez juega en corto. La pelota que venía atrás ahora para ser controlada por Lozano. Lozano al medio con Caraballo. Caraballo va a jugar la pelota sobre la banda izquierda. Recibía Cándido. La toca el equipo de Nacional. La van jugando atrás para que sea de Coelho. La tiene al número 3. Coelho entrega en corto. Balón que va a jugar ahora en zona de ataque el bolso. Se vienen con balón dominado. El que la toma ahora es Caraballo. Caraballo por izquierda. Atención porque buscan meter al centro. Aguanta la pelota. El equipo de Nacional juega Caraballo. Delante con Zavala. Zavala con Cándido. Cándido para Zavala. El centro está el tercero. ¡Está gol! ¡Gol! Fagundes. ¡Gol! ¡Gol de Nacional Fagundes! ¡Franco Fagundes! Tras una muy linda jugada. A puro toque. Se florea Nacional en el parque. ¡34 minutos de juego! Y empiezo a creer la teoría de Menéndez. ¡Ojo! Porque puede haber quien te diga nueve goles. ¡Llegó el tercero! ¡34 minutos! ¡Fagundes! Tres para Nacional. ¡Cero para Zarristo! ¡Fútbol Multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! Y bueno, en un partido donde prácticamente duró nada. Siete minutos cuando vino el primer gol del partido. Ya vimos que esto, como decía el otro comentarista. La verdad que Campiglia lo dijo también en la previa. Que este partido iba a ser un trámite. La verdad que hay que darle toda la razón nacional. Convierte el tercer gol del partido jugando ya a media máquina. Cada vez que llega da la sensación de gol. Una linda definición de Fagundes. Están tras otra muy buena asistencia de Zavala. Esta vez por el otro sector. Por el sector izquierdo del ataque tricolor. No marca nadie. Cerrito Nacional le va a hacer tantos goles. Se proponga en la noche de hoy en el Parque Central. Y es así, Leo. Es así. Es un trámite para Nacional este partido. Donde golea 3 a 0 al conjunto de Cerrito. Gran centro. Gran de Zavala. Y ahí apareció el otro 9 en esta noche. Franco Fagundes. Anotando el 3 a 0 para Nacional. Es una fiesta acá en el Gran Parque Central. Quinto gol en el torneo para el jugador tricolor de 22 años. Con la 32, Franco Fagundes. Es el gol número 14 en contra de Cerrito. En lo que va del intermedio. Vitarga. Hay córner, señores. Favorable a Nacional. Le va a pegar a la pelota Zavala. Le va a pegar el número 22. Se prepara para levantar el balón rumbo al área. 43 minutos y medio. Va a Nacional por arriba. Viene el centro de Zavala. Sacó la pelota Velázquez. Le va a quedar ahora por izquierda el conjunto tricolor. Va al centro rumbo al área. Despejó Velázquez. Va Carvalho. Gol. 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 Bismal entre ambos equipos. Un golazo de Carvalho. La verdad, tremendo. Como venía. Rechaza mal el capitán. El número 12, Matías Velázquez. Es que rechaza hacia el medio. Le queda justito a Carvalho. Como venía el motorcito que tiene en el medio campo. Felipe Carvalho, que es otro que hace todo. Juega y hace jugar. Bueno, le tocó a él. Un golazo del número 20 tricolor. Y qué verdadero golazo que acaba de convertir el club nacional de fútbol. Con ese zapatazo de Felipe Carvalho. Con la de palo. Con la zurda. Un verdadero golazo. Luego del centro de Fahundes. El mal despeje de Velázquez. La agarró como vino Carvalho de zurda. Y ni la vio Kevin Larrea. Le sale todo hoy a Nacional. 4 a 0. Victoria. Quinto gol en el torneo para jugar tricolor. Con la 20, Felipe Carvalho. Décimo. Quinto gol en contra de Cerrito. Del intermedio. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com. Y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Bueno, y ahora hay tiro libre para Nacional, señores. Va a llegar el envío rumbo al área. 94 minutos. Va a ser la última, ¿eh? Va a ser la última del partido. Va a Nacional a buscar lo que pueda ser el quinto gol del juego. Es el tiro libre y se termina. Le va a pegar a la pelota a campo. Le va a pegar al número 7. Va a llegar el envío rumbo al área. Viene en el centro. La bajó Almeida. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol del bolso Almeida! ¡Almeida en una noche soñada! ¡En una noche de sueño para el tricolor! ¡Se juntaron los platinados! ¡El centro que vino por parte de Ocampo! La bajó Almeida como un 9 dentro del área y definió. Y Nacional pone el 5. 5 para el bolso. 0 para Cerrito. ¡Festeja con la máscara de Suárez! ¡El quinto gol Almeida! ¡Noche soñada para el bolso! ¡Fútbol multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! Y gracias a Santiago Mota había una más en el partido y fue para el Queque Almeida. El único que quedó contento con estos tres minutos de adición dado por el árbitro. Tiro libre de Ocampo que la puso como con la mano en el punto penal. Entró totalmente habilitado. El jugador de Nacional, el Queque Almeida, que definió como un delantero 5 a 0 con lotería. Se va del parque del equipo tricolor. Y en donde discutíamos dónde va a vivir Suárez, si en el Barcelona, si en el MLS, dónde carajo va a jugar. El futbolista Almeida en el último minuto convierte el 5 a 0 para Nacional. Un Nacional que se sobró todo el partido, que claramente fue superior a Cerrito y convierte este 5 a 0 Almeida. El futbolista que menos lo esperaba pero que más lo quería. Segundo gol en el torneo intermedio para el jugador del equipo tricolor con la 13 Cristian Almeida. Décimo sexto gol en contra de Cerrito en lo que va del campeonato uruguayo. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.